Hola a todos, ¿cómo están? Soy Randy White y esta vez voy a encontrar un video muy especial ya que un amigo, Dragon189, me nominó a contar 5 cosas que me dan miedo y estaba pensando y realmente de esas 5 cosas, solamente 4 que me dan miedo cuando era chico ahora no, ahora solamente me da una sola me da miedo así que os voy a contar 4 cosas que me dieron miedo cuando era chico y la última que va a ser el primer puesto va a ser lo que aún me da miedo así que bueno, sin más quedármelo, ¡empecemos! la puerta algo disculpa, lo que pasa es que es mi vecina así que bueno, como ella te iba al gimnasio y donde ella va a cerrar entonces bueno, estás bueno, entonces ella lo que hace me llama o viene acá bueno, hace un poco de acá de ejercicio, así que viene acá bueno, ahora sí, como decía, voy a contar 5 cosas que bueno, bueno, ya saben bueno, así que arrancamos perdón, 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 lo que pasa es que me distraje con ella pero bueno, ahora sí en el puesto número 5 voy a contar que yo antes tenía miedo a los tiburones así que bueno, la verdad es que yo cuando era chico, sí, tenía miedo a los tiburones porque bueno, yo antes vi películas de terror y antes las películas de terror que yo veía me asustaba mucho y vi tiburón varias veces y realmente me asustó en el puesto número 4 voy a decir que antes tenía miedo a las películas de terror bueno, lo que pasa es que antes, como era chico, entonces no sabía que eso solamente era una película que no existía así que bueno, este, en el cuarto lugar, sí, las películas de terror que me da miedo antes en el puesto número 3 yo diría que tenía miedo a los perros ya que bueno, bueno, a los perros, pero no a cualquier perro, sino a una raza específica de perros que, bueno, bueno, que me decían que era un perro malo, que a la vez yo tenía miedo a esos perros esa clase de perros, esa raza pero bueno, la verdad que con el tiempo me di cuenta que no hay perro malo sino que hay dueños que no saben educar a los perros, así que... en el puesto 2, digamos que le tenía miedo a dos cosas uno, bueno, antes le tenía miedo a los truenos así que, bueno, cuando era chico, le tenía mucho miedo a los truenos o sea que cuando salaba un trueno me tapaba hasta acá y no salía hasta que uno parara y también antes le tenía miedo a la oscuridad pero bueno, pero bueno, esos eran miedos de chicos, así que... por suerte, esos miedos, esos miedos ya no tengo más y yo no le tengo miedo a una sola cosa en el puesto número 1, que bueno, bueno, lo puse en el puesto número 1 porque a uno le tengo miedo es a un animal, es a un animal pero no cualquier animal yo en el real le tengo miedo a las serpientes la verdad que, bueno, si bien puede ver alguna serpiente por la tele pero personalmente no ya que bueno, ya que bueno, me acuerdo que una vez me fui con mi hijo con mi padre a un lugar llamado Mar del Plata muy bueno y en la calle había una persona con una serpiente que bueno, te la ponía arriba y te sacaba fotos yo cuando vi esa serpiente salí corriendo, así que... en el puesto, bueno, por eso lo puse en este puesto por eso lo puse en este puesto, en el número 1 porque a uno le tengo miedo a las serpientes es lo único que le tengo miedo después a los demás no después ya le perdí miedo a las tormentas le perdí miedo a la oscuridad a los tiburones a las criptas de terror esas cuatro ya las superé pero no pude superar a las... no pude superar el miedo a las serpientes así que bueno y la verdad bueno, tengo que nominar bueno, ¿sabe qué? bueno, la verdad que yo acá no nomino el que quiera hacer este top, que lo haga así que bueno si vos, si vos estás viendo este video y lo quieres hacer, hacelo la verdad que yo acá no no miro a nadie así que acá el que lo quiera hacer bueno, eso por todo acá abajo voy a estar en la descripción en el canal de mi amigo el dragón89 para que puedan entrar puedan ver sus videos suscribirse si les gusta su canal y bueno ya saben que si a la vez me escriben uno de mis videos suscribasen así nos llena a crecer si les gustó denle me gusta comenten qué les pareció ya saben seguirme en twitter para saber la novedad del canal y bueno ya saben que soy el Andy Vuelte y les digo hasta la próxima